Acá buscaron el remate y Razabal, y Razabal, termina sacando la pelota, ya salió rápido Albion y acá la pelota la viene hulchando Maxi Cajorda, metió al medio y acá se viene Neri, viene Neri sacó de Robarrina encima Maneri, su remate ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Albion, del equipo pionero, en una contra letal, a toda velocidad salió el pionero la pelota, en una gran habilitación de Cajorda para que Neri se fuera de macho contra el arquero triblear a la salida de Robarrina, y el propio Neri definiendo de pierna derecha mandar a la pelota a besar la red, ¡ay gol de Albion, está ganando el pionero 1 a 0! ¡Rey Lata, Federico Moreira! Bueno, un Albion que empezó a jugar de contra y lo hacía de manera muy buena, y por eso en esta agarró mal parado al Bohemio, la mandó al fondo de las piolas, y el Albion empieza a hacer los deberes, poco a poco quiere permanecer en primera, a pesar de que falta mucho, era el equipo que había arrancado mal, por ahora viene haciendo las cosas bien. Para eso entró Cajorda, gran acierto de Rizzo, ¿qué tiene como ventaja? La corpulencia, ¿qué es lo que hizo? Puso el cuerpo, aprovechó, ganó, luchó, giró, y metió una asistencia maravillosa, y ahí llegó Neri, con velocidad, hizo lo correcto, lo justo, en carrera es muy difícil que un goleiro pueda detener a un jugador cuando viene de frente, y ahí está, loquivó, refiñó, remató muy bien, y ahora gana Albion 1 a 0. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Viene la pelota dentro del área, gol, 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 de Wonders, del Bohemio, apareció Méndez, dentro del área después del tiro de esquina, el número 9, agarró la pelota bollando en el área chica, se esforzó, se tiró y definió desde el piso, empata Wonders, 83 minutos del segundo tiempo, están empatando Albion y Wonders 1 a 1. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Qué seca que somos, ¿no? Los comentaristas, recién hablábamos de que era muy difícil que empatara a Wonders y viene el gol del conjunto bohemio, como cuando uno va perdiendo en el PlayStation, en el FIFA, aprieta todos los botones, lo mismo pasó en esta jugada, tirado en el suelo el jugador, manotazo para un lado, pierna para el otro, le rebota la pelota, entra de manera rara, el bohemio empata, todavía hay partido, señores, todavía el bohemio está vivo y por eso quiere meterse en lo más alto de la tabla. Pero Gabriel, lo veníamos diciendo, si Albion se equivoca, puede ser que se dé el empate del partido y Albion se equivocó, en esta jugada hubo un entrevero en el área que resolvió muy mal el conjunto de Albion y aprovechó Wonders, que está siendo efectivo con Riolfo, que está siendo el mejor hasta ahora de Wonders, el único capaz de generar desequilibrio, generó el córner y ahora en el córner llegó el empate. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.